Gracias por continuar con nosotros aquí en SBS Hoy, excelentes entrevistas que les realizara nuestra amiga Dayaneira Martínez al escritor Isabel Allende, ay me encanta Isabel Allende y de escritores a escritores, ahora voy a estar aquí con otro escritor también de muchos libros, nuestro amigo que ya ha venido otras veces aquí al programa a hablarnos de diversos temas y que cuando yo dije, señores, ¿a qué vamos a traer para los primeros programas del año? El primer nombre que salió fue Nathanael Valenzuela, Nathanael, doctor, profesor, editor, ¿cómo te quiere que lo llame? ¿Qué es de tantas cosas? Para mí no importa cómo me llamen, si me dicen no cómo llegar, pero qué honor y qué placer es estar acá con ustedes en esta tarde, es una bendición, ver cómo los años han pasado y personas como usted se mantienen a la vanguardia, cada vez más elegante, qué bendición. Ay, gracias. Gracias, gracias. Es el aprecio y el cariño que te hace así hablar. Bueno, Nathanael, cuando hablé con él al principio de año, como dije, la semana pasada, antepasada, le dije, Nathanael, quiero que toquemos un tema que tenga que ver con parejas, un tema, no sé, algo así, como esos temas que tú hablas. Y él me dijo, ¿sabes qué? Hay un tema muy bueno, incluso con un libro que viene el tema, porque todo lo de Nathanael es un libro. ¿Y es cuál, Nathanael? ¿Cuál es el tema? El tema es precisamente personas correctas amándose incorrectamente. Eso como que, ¿verdad? Sí, yo sé que ustedes también lo pensaron, como, ¿cómo es posible? Porque si son personas correctas, si son parejas, si están juntos y se aman, ¿cómo se están amando incorrectamente? ¿Cómo pasa eso? Fíjate que la gente se conoce. La gente va a un lugar y ya comienzan a salir. Después que comienzan a salir, vienen etapas como la etapa de la pasión, la de la alegría, la de la comunicación breve, y comienzan una relación. Cuando vienen a ver, pasaron tres meses, cuatro meses, y ya la gente vive juntos. Sí. Sin embargo, ellos entienden que se aman. ¿Cuántas veces no hemos visto relaciones que comenzaron? Y la gente, inclusive, dice, ay, esa gente se dejaron queriéndose. Sí, eso se oye mucho. Ellos se querían mucho, ¿y cómo fue eso? Miren, se dejaron. Explotó una bomba de repente, y era como, no era ni siquiera como la telaraña del elefante, porque tres elefantes se balanceaban. Sí, pero ¿qué pasa? Que la relación comienza a expandirse de una manera tal que se rompe y fracasa. ¿Por qué? Fracasa porque nosotros nunca, oye esto, nunca planteamos la manera ni cómo dar ni cómo recibir amor. Y hay gente que ni siquiera sabe recibir amor también. Hay gente que no sabe darlo, hay gente que no sabe recibir el amor, pero si no saben tampoco cómo tú quieres que te quieras, como hay una canción por ahí, ¿cómo quieres que te quieras? Porque tú puedes bocearle a la gente, cantarle, darle tres mil cibernatas, te quiero, eres el centro de mi corazón, y ella, ajá. Pero a mí me gusta el reggaetón. Oh, puedes decirle, puedes llamarle y decirle, son las cinco de la mañana y no he dormido nada, si quieres, cosas así. Entonces ella le dice, no me canta bachata, que me gusta el merece. Exactamente. ¿Por qué? Yo le decía al general de brigada, al doctor Zamboy, que si él me regalara un abrigo bien cómodo, muy caro, me regalara un abrigo precioso, y luego a los tres meses, él viene a preguntarme que por qué no me lo he puesto, y yo le digo, yo vivo en Santo Domingo. ¿Cómo me pongo el cobo? No, entonces él me diría, pero qué ingrato, yo le regalé un cobo. Es un caso de cosas cuando uno regala un amor a una persona que ni lo necesita ni te lo pidió. Cuando le das a una persona que tiene una cortada en un dedo, una pirina, y necesita tres puntos. Es tiempo de que nosotros hagamos un alto, y primero preguntamos, el libro que se llama Sí mismo, que tenemos la portada por ahí de DT. Que te dice, hazte un alto, y pregunta cómo tú te quieres. Así es. De la única manera, de la única manera, ahí lo tienen ahí, el libro en pantalla, que ustedes pueden verlo. ¿Por qué? Cuando yo le pregunto a mi esposa siempre, que es mi manager y prima suya. ¿Por qué era por eso que es su manager? Porque, ¿verdad? Yo creo que es porque es prima mía, como que era por eso que es su manager. Manilla, sí. ¿Cómo yo me quiero? Primero, yo le he preguntado en entrevistas a personas que vienen, que yo le hablo, que le consulto, consultamos mucha gente por cualquier país, lo hacemos por las redes, lo hacemos por vía cámara muchas veces. Lo primero que yo tengo que aprender es saber cómo yo me amo. ¿Cuáles son las cosas que me hacen feliz sin dañar a otro? Óyeme bien, ¿cómo yo soy feliz sin dañar a otro? Feliz es mi esencia, porque la felicidad no viene ni de arriba, ni del lado, ni de abajo. Viene de dentro. Viene de dentro. Porque hay gente que dice, por ejemplo, podemos decir, no, porque la felicidad viene de Dios. Es un ejemplo que puede malinterpretarse. Tú tienes que decidir ser feliz primero para dejar que Dios te haga feliz. Te haga feliz. Así nosotros, lo primero es eso, tenemos que concurrir en nuestra propia idea, hacernos una evaluación. Cuando yo le pregunto a una persona, ¿cómo tú quieres ser amado? En la primera entrevista me dicen, no sé. Ya, entonces, ¿cómo pretende que el otro lo sepa? Si te lleva mal con tu esposo, con tu esposa, porque no, ay, yo no sé, como que, y él me quiere. Señora, no es de usted que estoy hablando. No, pero que se lo coja para él. Es que todos entendemos, cuando hablamos de accidente, creemos que me chocaron. No es de usted, caballero, pero ¿qué pasa? Yo la amo. Yo la amo, pero ella no quiere estar conmigo, porque yo la estoy amando mal. Uno tal vez mal, diría yo, tal vez no la estás amando como ella quiere que la amo. No se ha negociado el amor. Exacto. O sea, como, perdón que te interrumpa, como estábamos diciendo ahorita, que cantaste una bachata y te dije, bueno, tal vez ya lo que le gusta es el merengue. Entonces, le están cantando bachata. Ustedes llevándola al Jaragua y la mujer quiere un chimichurri. Es verdad. Ella le gusta su chimichurri, le gusta que la lleven al camión de chimichurri. Alguien se está riendo por ahí, yo no sé quién es que le gusta comer chimichurri, pero yo veo como por ahí, por donde está el mueble frente a mí, yo veo gente riéndose. Entonces, negociándola. Y usted llevándola para otro sitio, llevará al chimichurri. Sácame de aquí, sácame de aquí, que yo quiero un chimichurri de tal sitio. Vámonos, negociar. Tenemos que aprender a poner en perspectiva el amor que nosotros queremos recibir. Entonces, ¿cómo tú le dices a esa otra persona? Mira, yo te quiero, sí, yo sé que tú me quieres, pero yo quiero realmente que tú me quieras de esta forma. No se vería como muy impositivo. Bueno, es que el asunto es lo siguiente. A veces nosotros malinterpretamos nuestra cultura latina de dar sin esperar nada a cambio. Eso es una malinterpretación de nuestras culturas. A veces con un intermediario, como el caso de los consejeros o un amigo, alguien que usted aprecie, sentarse a dialogar. A mí me llaman y me dicen, yo tengo problemas con mi pareja. Y yo le digo, ¿cuál es el problema? No nos estamos entendiendo. Lo que es una falacia, porque si uno comienza a negociar y le damos para atrás y sabemos dónde está el error, nos vamos a dar cuenta que es una diferencia. Entonces, alguien tiene que ceder. Alguien tiene que decir, yo estoy dispuesto a amar a esta mujer como ella quiere que yo la ame. Si tu mujer ama que tú llegues a la casa y a la cama a las 11 de la noche y no a las 1 de la mañana, si tu esposo ama de la manera que tú luces en la mañana, que te pones, que te preparas para el mundo y para él bien bonita, o si tu esposo ama que tú le hagas un arrocito o algo por el estilo, no sé. Tú estabas hablando con Nathanael, hijo de Zamboy, y él está aquí diciendo que quiere arroz. ¿Cómo esa persona? Hay que preguntar. No, claro. Mi amor, ¿cómo tú quieres que yo te ame? Hay personas... ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Entonces, hacer feliz a otra persona sin afectarte tú. Vamos a ver cuáles son las negociaciones. Por eso que le digo a la gente, no te comprometas antes de estar seguro de que tú estás dispuesta o dispuesto a satisfacer las necesidades de tu pareja. O a negociarlas. A negociarlas. Porque hay personas que son... Yo conozco una persona, que no voy a decir su nombre porque vive en mi casa, que ella es muy casera. Y yo aventurero. Vamos a... Ah, como dice el libro en un capítulo, untémonos en el medio. Claro. Hay personas que les gusta mucho la relación íntima. Pero, ¿de qué manera? Juntémonos en el medio. ¿Cuál es el medio? También hay que conversar. ¿Qué te parece? Claro. No, yo lo veo perfectamente bien. Porque la gente debe tener un punto medio, como tú me estás diciendo. O sea, no irse al extremo de uno ni irse al extremo del otro. Porque si, por ejemplo, tú quieres algo y yo tengo que sacrificarme y ser infeliz por lo que tú quieres, entonces estamos mal. No se puede. Entonces, mi recomendación, tanto para usted que está en este momento escuchando, mirando, o vas en el auto, o lo estás viendo por las redes, o estás enfrente a la televisión, yo quiero que pienses en lo siguiente. Paso número uno. Amarme yo. Una persona infeliz no puede transmitir felicidad y tampoco puede hacer feliz a otros. Otro punto es que usted tiene que tratar de lograr un medio aunque converse a través de un intermediario. Si tiene que llamar a un consejero, si tiene que llamarme a mí, si tiene que leer un libro, pero es bueno que busquemos el medio. Tercer punto. Tener un programa de la relación. Hay personas que se pasan año tras año en una rutina que se consume y destruye la relación. La rutina la consume. Miren, me hicieron una pregunta por ahí. Así. Llegó a mí en Twitter. Que si eso no sería como condicionar el amor. O sea, ponerle como, bueno, yo quiero que me quieras de esta forma y yo te voy a querer de esta forma. No sería como condicionarlo. Me preguntaron por ahí. Aparenta ser una condición y realmente son condiciones para mi felicidad. Claro. Señores, vamos hablando claro como escritor. Después de hacer una encuesta y a tener una una redes sociales de casi medio millón de personas y preguntar las cosas. Si yo estoy casado, felizmente casado. Y lo voy a decir así de nuevo. No vaya a ser cosa de que me me tiren algo. Después no le van a dar chimis. No me den chimis. Yo tengo el derecho. Usted tiene el derecho a decidir sin dañar a otro. ¿Cómo usted va a ser feliz? Mi amor, yo quiero. Hay mujeres que vienen llorando al consultorio. Él no me saca. Usted le dijo que usted quería hacerle. Exactamente. O cómo se lo dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué negociaron? Entonces yo no le puedo decir a esa mujer que porque ella le dice al esposo, mi amor, yo me siento bien cuando salimos a pasear, a andar por los países. No es condicionar el amor. Es precisamente darle. Porque hay un rema, hay una revelación que dice, Dios te da la chispa, tú enciendes el fuego y tú lo mantienes encendido. Bueno, pero también tienen que saber escuchar porque tal vez la pobre mujer le dijo, mira, pero yo me siento bien cuando tú me sacas. Ay, qué lindo es cuando se va a tal sitio. Ay, pero mira, ¿sabes que pusieron los boletos baratos? Y el hombre no hace nada. Entonces entonces le dice, oye, quiero ir a Venecia. ¿Por qué ir a Venecia? Vamos a ahorrar. Porque a veces no leen, también tienen que aprender a leer. Por eso es que siempre es bueno que usted se dé una consulta un día al año y se busque una persona que lo ayude a mantener su matrimonio a flote. Si hay una persona que quiere tanto el libro que ahora está promocionando como una consulta con usted que tenga que ver con pareja o con hijos, en este caso el libro es de pareja, que se llama Pareja Correcta, Amor Incorrecto. Si quieren cualquiera de esas cosas, ya sea el libro o una consulta con usted, ¿qué deben de hacer? Ahí tienen el teléfono que está el 646-712-4480 y también nos pueden buscar en todas las redes sociales. Como Natanael Valenzuela. Natanael Valenzuela. No hay, pero ahí no hay desvío. Me pueden enviar un correo, lo están en las redes sociales y cómo no, será un honor aportarle. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes qué es más malo que un divorcio? Un divorcio que pudo haber sido evitado. Ay, eso tiene que ser verdad. Y cuando la casa se está quemando, no es un momento para buscar culpable, es un momento para salvar a quien está en esa casa. Ay Dios, esas dos últimas frases fueron como fuertes. Muchas gracias Natanael, yo no me equivoco ni los chicos se equivocan cuando me dicen, ¡Traya Natanael! Porque son temas tan cotidianos que la gente a veces lo está pasando en su casa y no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer, no sabe que tal vez no es que la pobre mujer o el hombre no la quiera, sino que no le está queriendo como usted quiere que la quieran. Entonces hable, comuníquese y llame a Natanael si necesita más asesoría en eso de pareja. Ay, que Dios le bendiga. Amén. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa comercial. Al regresar, señores, preparen ese teléfono que ya el hablando claro está ahí, miren, al doblar de la esquina. Así que no se muevan.